Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. El empresario Joaquín Delgado es el invitado el próximo lunes 28 de agosto en Tras las Huellas de la Historia. Un hombre que nació en Belén, vivió en Atenas, pasó por Pejiballi y terminó en San Isidro del General. Desde muy joven siempre trabajó, desde muy pequeño recorrió las calles. He estado acostumbrado desde 7 años a andar en la calle, para arriba y para abajo. Y eso ha sido el éxito. ¿Te aburre en la casa? Me aburre en la casa, porque yo no he estado acostumbrado nunca. Mi papá nos acostumbró de chiquitillos, de 7 años, Cholito a las 5 de la mañana van para afuera, vean a ver qué hacen, porque hay que comer. El día que no trabaja uno, no come. Es un padre orgulloso de sus hijos. Tener esos dos hijos, que no tienen vicios de nada, son empresarios, son trabajadores, ellos van parando. Un hombre de trabajo, de mucha lucha y de grandes logros. Empezamos a trabajar jornaleando en Atenas, ganamos 40 centavos en ese tiempo, y hervando arroz, para llevar el sustento de la casa. Así. Fue muy duro. A través de los años, se nos hizo un poco duro y ya la familia se fue criando. Y pensamos en venirnos a un lugar que hubiera bastantes tierras buenas para trabajar. Un detalle curioso en su vida es que fue peluquero. En Atenas estuve peluqueando, peluqueaba. ¿Ah, sí? Y entonces no había un barbero en Pehuay, entonces yo peluqueaba a la gente, sentado en una piedra que ahí están en Pehuay, ahí están unas piedras redondas, grandes, ahí está esa piedra, ahí sentada la gente, y yo las peluqueaba con unas tijeras. Ajá. Ganaba 50 centavos para comprar el diario. ¿Y la muerte? ¿Cuál es la opinión de don Joaquín? No, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya lo que me quedan, porque voy a morir. Y yo, yo lo que le pido a Dios es que no me dé una enfermedad muy larga. Le pido a Dios, todos los días le pido a Dios yo eso. Porque tiene que ser muy triste. Pero temerle a la muerte, no. Dios nos dijo, usted nace y nace para morir. Joaquín Delgado, en Tras las Huellas de la Historia, este lunes 28 de agosto a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 1 de septiembre a las 8 de la noche. Tras las Huellas de la Historia, por TV Sur, Canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, av iterateos. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. darimas, vivencias, anécdotas. All aplica tuvimos, en cuenta que en plazo. CXTRS, bar intelligence, anécdotas. ¡Bel obrigado a todo! Un niño. ¡Buin para ti, vamos a tener nós que probablir puttinglas.